Señor, ahora no puedo detenerte, David. Tengo que contarle algo que ocurrió con las niñas. ¿Les pasó algo malo? No, ellas están bien. Se trata de algo que oyeron. Es acerca de su papá. El que vive. Venga conmigo, David. Margarita, por favor, espérame para hablar con Ignacio. Permiso. ¿Qué viniste, Buscona? Déjeme pasar. ¿Sabes qué leí? Dos anónimos. ¿Qué le dicen a Ignacio que Frijolito es su hijo? ¿Dos anónimos? Sí. ¿Ya se lo confirmaste o quieres que lo haga yo? No se mete en esto. Ya olvidaste mis amenazas, ¿no? No, no se me olvidaron sus amenazas. Pero tampoco se me olvida que usted está loca. Yo ya no tengo nada que ver con Ignacio. ¡Nada! ¿Quieres que suba y le diga a Ignacio que Frijolito es su hijo? Si usted le confirma que Frijolito es su hijo, yo le voy a contar lo suyo con Gregorio. Y lo del beso que alguien vio. De modo que usted se calla, yo me callo. Y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Dígame la verdad, don Pedro. ¿Usted le dijo a Ignacio que Frijolito es su hijo? Y yo decirle cómo decir. No, no se lo dije. Se lo escribí en un anónimo. Me envié una cartita diciéndole que... que él es el padre de Frijolito. ¡Por el amor de Dios, Francisco! ¿Sabes lo que significa que ese niño sea mi hijo? ¿Buscas conmoverme, Ignacio? No. Busco una razón para tu mentira. ¿Crees que miento cuando te digo que Frijolito es mi hijo? No lo creo. Lo sé y no tengo dudas. Ya por piedad, Ignacio. Por piedad deja de lastimarme. ¡Por piedad, no me mientas! ¿Qué quieres que haga, Margarita? ¿Hacerme cómplice de una mentira? No, ya no. No está pensando en Frijolito. Está pensando en su orgullo. Se trata de mi nieto, se trata de mi hijo y se trata de ti, que eres la hija de mi esposa. Los tres son seres muy queridos para mí. Estoy harta de que todo el mundo se mete en mi vida. ¡Harta! Sí, pero es que tú eres la culpable. Te involucras a todos en tu vida. ¡Qué de malo hay en decir la verdad! ¿Quiere que le diga a Frijolito que su padre es un abusador? ¡Margarita! No le grites a mi esposo. Tú también me traicionaste, ¿verdad? No, dije la verdad. ¡Ya estoy harta de ser una mentirosa! Me alegra que Ignacio sepa la verdad. Por fin, mi nieto va a encontrarse con su papá. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa conmigo, eh? Lo que pasa es que te quiero, pero el amor no es consentirte en todas las tonterías que haces. ¡Me traicionaste, mamá! ¡No! Lo que pasa es que me cansé de verte sufrir sabiendo que tienes una familia esperándote en la puerta de tu casa. ¿Sabes qué me dijo Frijolito hace unos momentos? Evangelina, cálmate, por favor. Me preguntó que por qué no tiene un padre que le regale una pelota de fútbol. ¡Pues dile que su padre es un abusador y que su abuela lo consiente! Así conozco la verdadera cara de mi mamá. Margarita, no digas tonterías. No, Pedro. Ese hombre nunca será el padre de mi hijo. ¡Nunca! ¿Por qué tratas de ocultar algo que es tan evidente? Tú quieres a Ignacio y Ignacio te quiere a ti. ¿Por qué no tratas de perdonarlo? No lo siento, ¿entiendes? El perdón para que sea verdadero hay que sentirlo y yo no lo siento. Intenta diciéndolo. ¿Por qué no le dices a Nacho, te perdono? ¿Pero por qué tengo que perdonar si me duele? Mira, Margarita, tú estás enojada con el mundo, pero el mundo no está en contra tuyo. Mi mundo es pequeño, Rosita. Solo quiero el amor de mi hijo. Tener una cama, un techo, comida. Tenerte a ti y a mi mamá cerca. Ese es mi mundo y yo no quiero perderlo. Mira, Margarita, Nacho es el papá de tu hijo, quieras o no. Y si no te das cuenta de eso, tu mundo estará perdido. ¿Sí? ¿Soy yo? Ah, Juan. ¿Cómo estás? Ahora voy para el restaurante. No me tardo. ¿Dónde me lleva? Tú te callas la boca. Vamos a dejarlos solos. A que Dios lo ayude a convencerla. ¿Dejar solos a quiénes? A Margarita. Ya sabes con quién. A mí me parece que esto no va a funcionar. Lo que a ti te parece no importa. ¿Qué haces? ¿Cómo entras así como si fuera a tu casa? Ya me harté. Pues somos dos los que estamos hartos. O tres si incluyo a Frijolito. ¿Sabes por qué lo incluyo? Porque Frijolito es mi hijo. Espérame aquí, porque me hago. ¿A dónde vas? A buscar un baño, porque me hago. Sí, serás parugo. Alfredo, ¿tú también tienes ganas de ir al baño? No. El mejor amigo del mundo. El mejor amigo del mundo. No tienes derecho de entrar a mi casa. Quiero que te vayas ahorita mismo. No, espérate. Te dije que te iba a complicar la existencia. ¿Y ahora qué quieres? Quiero hacer una prueba de ADN. Frijolito y yo nos vamos a hacer un análisis. Eso va a demostrar que Frijolito es mi hijo. No te puedes oponer. ¿Por qué no? Porque si te opones, me vas a estar confirmando que Frijolito es mi hijo.